Las ciudades expulsan a los automovilistas. Cada año se suman previsiones, estrechamientos, ciclovías, bicisendas, paseos peatonales, carriles exclusivos, dárselas para gastronomía y otras obras viales que dificultan el tránsito y expulsan a los conductores mediante la sutileza de incomodar, obstaculizar sus desplazamientos y quitarse el espacio para estacionar. Esto no es producto de una mala planificación, desconocimiento del tema o una simple mala gestión del espacio público. En realidad forma parte del plan general que están llevando a cabo las ciudades para reducir o eliminar el transporte privado con la finalidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030. Soy Walter Raimond, periodista, y si viene, te cuento. Gracias.